Arranca la jornada 11 de la Liga Pro y el día de hoy tendremos el compromiso entre Centro Deportivo Olmedo versus técnico universitario, partidos de jugarse en el Estadio Olímpico de Río Bamba a partir de las 16 horas con 30. Por un lado Centro Deportivo Olmedo llega a esta nueva fecha de la Liga Pro cayendo por 3 a 0 ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito, con esta derrota se ubicaron en el puesto 12 con apenas 11 puntos, pese a no estar comprometido con el descenso necesita sumar puntos para sellar su permanencia en la siguiente temporada, en la tabla acumulada están ubicados en el puesto 11 con 28 puntos. Por su parte técnico universitario llega a esta fecha 11 del campeonato ecuatoriano empatando en casa 1 a 1 ante Deportivo Cuenca, con este empate se ubicaron en el puesto 11 con 12 puntos, el rodillo rojo necesita seguir sumando puntos para pelear por ese cupo a un torneo internacional, ya que actualmente en la tabla acumulada se ubican en la novena posición con 34 puntos, a 3 puntos del Club Sport MLE, Sociedad Deportiva Aucas y Guayaquil City, quienes hasta el momento tienen 37 puntos. Y bien estas serían las posibles alineaciones para este compromiso entre Centro Deportivo Olmedo versus técnico universitario, partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga Pro 2020. Centro Deportivo Olmedo alinearía de la siguiente manera con Ceballo, Montaño, Mayitazzi, Plúa, Segura, Godoy, Ceballo, Romero, Bolaños, Vidal y Paredes. Mientras que técnico universitario alinearía de la siguiente manera con Chávez, Zambrano, Guevara, Santa Cruz, Tutalchán, Muñoz, Tapiero, Jiménez, Pata, Mosquera y Quintero. Y bien amigos si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos.